Atención, atención Ay, yo siempre con mi mujer Discutimos a cada rato Cuando yo llego borracho Y cuando llego gurisano también Sí, señor Pero mi suegra me quiere tanto Que me corra a defender Déjame quieto al muchacho Que él es muy noble y se porta bien Y aunque se tome su trago Siempre te cumple con su deber Y aunque se tome su trago Siempre te cumple con su deber Y cuida a los cachorritos El perro siempre pesa Llega lo más bonito El perro sinvergüenza Le va a dar pita en queso El perro sinvergüenza Más amorra de mi biche El perro sinvergüenza Ay, perro sinvergüenza Ay, perro sinvergüenza Ay, perro sinvergüenza Ay, perro sinvergüenza Morra, que duero Amor de mi biche Amor de mi biche